Aplausos 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es muy corto, el espacio. Dos pecho solamente, es muy corto el espacio. ¡Vamos abajo! ¡Que nada! ¡Que nada! ¡Eh, prepárenme la camilla ahí! ¡Tengo la camilla ahí! Las palas, eso la pueden... ¡Cárganse las palas! Vamos a dejar un poco de agua. Prepara los guantes. De uno en uno, solamente vamos a dar una mano. Vamos por la mano. Juan, aquí hay un machetero. Uno, dos. Va, uno, dos, tres. Vamos. Uno, dos, tres. Vamos, vamos, vamos. Es malo. Es malo. Quítalo. A ver, un machete. Un machete. Ya, ya. Tienes que echar de agua primero allí. Vamos, pita la cámara arriba. Vámonos. Uno, dos, tres. Tómale, tómale, tómale. Tómale, tómale. Aguante, tengo la bota de chuta acá. No, 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 no. Vamos, vamos. Uno, dos, tres. Un machete, tómale, tómale. Tómale, tómale. Tómale, tómale, tómale. Tómale, tómale. Tómale. Tómale, tómale. ¿Vamos, m 군� vais? Vamos, otra vez. Vamos, otra vez. Vámonos. Vete, vete. como me dicen es que está lloviendo y entonces ya bajaba a la casa de su novio con él y pasaron un balancito se derricó y llegaron entonces a chocar con otro río y el río se la llevó al cual también él iba y entonces lo pudo salvar pero a ella no hasta que le guste ella es mi hermana la que encontramos ahora sí mi hermana muy tenoso pero nada lo que queríamos encontrarla porque estamos ahí pero yo soy muerto ya llevamos a la casa el cuerpo que de ahí para acá y y para que caminar en el lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!